Hola, para mí es un placer estar de nuevo en sus casas en el mejor programa, Aprenda y Venda. Ustedes saben que ocupamos el primer lugar en manualidades y hoy como siempre con algo espectacular. No se muevan, ya vuelvo. Bueno, acá estoy con mi invitada, con mi amiga Yalit. Ustedes saben, a las dos nos encanta trabajar y traer cosas nuevas en madera y en pintura, ¿verdad Yalit? Sí, me encanta. Qué rico que estés acá. Rico, vamos a hacer un programa súper chévere, vamos a interactuar, vamos a jugar con las ceras. No, genial, ¿se acuerdan que el anterior programa que hicimos con Yalit prometimos trabajar ese individual que tanto les gustó y que les dijimos que era una técnica súper, súper rara, diferente y son unas ceras que se trabajan con plancha, pero no se vayan a mover porque la verdad que esto es algo muy, muy diferente y muy lindo de trabajar, ¿verdad Yalit? Sí, Yalit. Que no necesariamente tiene que ser sobre el papel. A ver, esta es una pintura libre, ¿verdad? Sí, libre. Ella nos da figuras, depende de los movimientos que le demos con la plancha. Exacto, Yalit. Y eso era lo que yo quería mostrar también mucho porque venimos con el cuento del purino, los fluidos, que tú lo has visto acá. Claro, acá los hemos realizado mucho. Hay algo muy parecido en ese trabajo que vamos a hacer porque es manejar las ceras con un calor y ellas nos dan unos efectos súper lindos. Al derretirse. Al derretirse. Arman esto. Además, son unos paquetes, bueno, esos paquetes, ¿dónde los vamos a conseguir? Bueno, esos paquetes los consigues en mi academia, ahí en la calle 53, en Galería, segundo piso, Centro Comercial Mundo Arte, en el 202. Perfecto. Yo quiero que estén pendientes, no solamente porque vamos a aprender esa suntuosidad, sino porque vamos a rifar un curso para hacer las ollas. Esas ollas tan hermosas que se pusieron de moda este año, que todo el mundo quiere adornar su cocina, que quiere hacer cosas preciosas. Esas ollas, esos sartenes son lo último para obsequiar, para llevar de regalo y las estás dictando. Y vas a dictar un curso solamente de ollas, ¿verdad? De ollas, sí, de Navidad. Dinos cuándo, dinos cuándo lo vas a hacer ese curso. Pues, Janicita, yo estoy todos los días y allá me encuentran de martes a sábado y a la hora que quieran, pero eso sí, que lleguen a las 10 de la mañana. ¿Por qué? ¿Por qué? Más o menos son unas 3, 4 horitas que nos demoramos siempre haciendo porque tiene tallas. Pero la terminan no. La terminan. ¿Dos clases o una sola? No, en una clase la terminan. Conmigo terminan el taller en 4 horas, 4 a 5 horas y hacemos las ollas. Pueden hacer la olla, que es espectacular. Bueno, Yali, vámonos a la mesa de trabajo. Tú también, ¿no? Ajá, perfecto. Claro que sí. Acá estamos en nuestra mesa de trabajo. Quiero mostrarles lo que se logra con estas ceras. Acá tenemos unos individuales. Mírenlos. Acá. Acá los ven. Solo que quiero mostrar los colores. Mírenlos acá. Mírenlo que se logra. Qué lindo. Está usando, pues, stencil sobre la cera ya derretida que logra. Fíjense que no logra textura, sino solamente la capa de pintura con estos visos que nos da diferente. Pero vamos a ver cómo es que la trabajamos, Yali. Eres la dueña de nuestra mesa. Listo, Yaneth. Primero que todo, tengo mis tablas de MDF, las he lijado y debo trabajarlas. Siempre debemos trabajar, Yaneth, con un acrílico blanco. Muy bien. Siempre. ¿Por qué? Porque necesitamos que los colores senos no salten. Claro. Si yo trabajo sobre algo, se pierden. Se pierden. Y fuera de eso, lo que yo les decía, tenemos que buscar el que nos quede lisa, la madera. Ajá. Por eso decía lo del papel propancote o el papel de fotografía. ¿Para qué? Porque la plancha me ruede y no me frene. ¿Ya? Ya. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a trabajar con el acrílico. Yo ya traje unas preparadas, pero aquí le voy a decir que lo vamos a trabajar. Con el acrílico, yo uso mucho el rodillo. ¿Por qué? Porque me rinde y me queda pareja la pintura. Tú sabes que eso lo trabajamos mucho allá en la academia. Entonces, ahí, Yaneth. Ahí va quedando parejo. Va quedando parejo. ¿Cuántas manos? Una mano que quede bien, 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 bien blanco. De hecho, este acrílico que tengo es bien blanco. Y me hace, me hace que no. Tiene un buen cubrimiento. Bastante. Y eso es importantísimo. Sí, porque hay pinturas, pues, de otras marcas. Que son muy aguadas. Demasiado. Y absorbe el MDF, absorbe. Mira que yo con una capa. Muy líquidas. En cambio, así espesitas. Sí. Una sola capa y queda precioso. Ay, Yaneth. Mira. Se zafó. Se zafó. Bueno, no importa. Perdón, por acá. Listo. Listo. Y se sigue zafando. Bueno, esos son gajes del oficio. ¿Qué pasa? Hay otro más. Por acá hay uno más pequeñito. Sí. Pero ya vas a terminar, entonces las señoras tienen paciencia. Sí. Entonces, lo importante es que quede bien blanco, porque luego voy a aplicar el sellador. Debo siempre aplicar un sellador. A ver, el sellador va a ir sobre el acrílico. Sobre el acrílico. Bueno, eso sí lo vamos a notar. Claro, por favor. Porque estamos acostumbrados a colocar primero el sellador y luego el acrílico. Sí. Esta vez va al revés. Esta vez va al revés. Mira, Yaneth siguió cayendo. Mira, si quieres empareja un poquito con este pequeñito. Bueno, entonces este lo iba a usar para el sellador. Es que de verdad que son cosas que suceden en el camino y se quedaron. Bueno. Y la verdad teníamos, pero bueno, ya quedó parejo. Ya quedó parejo. Y mira el cubrimiento que tiene la pintura. Perfecto. Totalmente blanco, ¿cierto? Muy bien. Entonces, aquí podemos colocarlo allí. A ver, lo pongo a secar. Que esos son tuyos. Perfecto. Listo. Ya aquí tengo estos. Que ya están secos. Ya están lijados, porque debo lijar. Bueno, cualquier sellador de madera. Cualquier sellador al agua. Pero es que hay selladores amarillos. Hay selladores. Tienen que ser transparentes. Sí, tiene que ser sellador al agua. Selladores lijables al agua. Al agua. Pero eso sí es muy importante. Si están tomando nota, recuerden. Para que no se les olvide, porque después, Dios mío, ¿cómo fue? ¿Qué va primero? ¿Qué va después? Y ya saben. Bueno, entonces ya voy a cerrar aquí. Ya no voy a utilizar más esto. Ajá. Y voy a trabajar con el sellador. Voy a trabajarlo con un pincel, porque ya... Bueno, Esmeralda, ¿cómo estás? Hola. Aña Yaneth, buenas tardes. Buenas tardes, Esmeralda. ¿Cómo le ha ido? Bien. Acá muy contenta con un nuevo curso diferente, bonito, agradable, fácil de hacer. Así que tienes que poner mucha atención. Claro que sí. Para felicitarla por el programa, por alegrarnos las tardes a toda la señora. Ay, muchas gracias. Mira la ollita tan hermosa que ustedes pueden... Hay muchísimos... Ustedes la hacen al gusto, pero vamos a rifar el curso para que tú vas lógicamente a quedar anotada, así que escriban, llamen, porque este curso vale la pena que se lo ganen. Ay, sí. ¿Ok? Hay cosas. Han hecho unas ollas... Divinas. Que yo quisiera tener una en mi casa, Yaneth, de verdad, pero no las tengo. Sí, las señoras tienen unas ideas lindas. Van a ir, van a aprender a utilizar los productos para las ollas. Van a aprender a colocar esos dibujos tan hermosos. Ahí tienen la olla, ya la van a mostrar los chicos. Hay servilletas. La tapa decorada. Unas señoras las hacen con tela, otras con servilleta, otras dibujan pincelada, pero esta vez van a aprender a colocar la servilleta en esas ollas y a darles esos fondos y esas terminaciones tan hermosas. Así que a llamar y a escribir. Mira, la olla, y van a llegar unas servilletas divinas. La otra semana... Claro, la otra semana vamos a mostrar una cantidad de servilletas de Navidad que llegan hermosísimas. A ver, Yali, dales tu teléfono, dales todos los datos. Bueno, me consiguen en la calle 53, 1633, en el local 202. Y el número de teléfono es 316-454-6286. Allá me consiguen todos los días. A ver, ¿y tú qué vas a hacer? Ya, ya, espérame, tomo alientos. A ver, va a tomar alientos. Bueno, ya... Ella está loca por ponerme a trabajar. Claro, a mí me gusta que ella, cuando yo hago los programas... En el programa trabaje. Trabajemos, las dos. Bueno, ¿ya colocaste? Ya coloqué... Mira, me cayó algo. Ya. Ya coloqué el sellador. Muy bien. Debo dejar que se me seque. Mientras tanto, les voy a mostrar... ¿Cuáles son las ceras? ¿Cuáles son las ceras? Porque, de hecho... Muero por aprender eso. Ya les voy a colocarle a este también, Janet, para que tú lo trabajes, ¿vale? A ver, vale. Es muy importante sellar, muy importante que sellemos, porque yo necesito que me quede la superficie lisa para poder trabajar. ¿Cuánto se demora secando? No, mira que ya aquí es rápido. Ya se está poniendo opaco. Sí, debe ser opaco. Claro que con este calor, hazme el favor. Está haciendo calor. ¿Te sientes en Girardo? Estoy en Girardo. Es de Girardo, está aquí matadita. En cambio, yo soy rolita. Y este calor. ¡Wow! Sí, allá. Este fin de semana me voy a calentar. A calentarse a Girardo, qué rico, qué envidia. Bueno. Entonces, mira, cuando, un secretico que les voy a dar es un tip, cuando el sellador o la pintura se ve brillante, es que todavía está húmeda la pintura. Debe estar totalmente seca. ¿Ya? Ajá. Que no se queden vacitos así, porque igual después vamos a sellar cuando ya hemos terminado el proyecto. Sí. Bueno, yo acá voy poniendo los bordecitos. Blanquitos. Blanquitos, que nos queden muy bien terminaditos. Acá va por todos los bordecitos. Sí. Estos después tú por debajo los forras, ¿verdad? Se forran con foamy, ahorita llegó un corcho adhesivo, que es súper chévere. ¿Y súper costoso? Un poquito, es costosito, pero... El corcho toda la vida ha sido costoso. Sí, pero vale la pena, ¿sabe por qué, Jane? Porque no tiene que ponerse uno a comprar la lámina, que se le desboronó, que el pegante, que hay que colocarle el colmón, no, ya viene el adhesivo, listo para pegar. ¡Ay, qué maravilla! Sí. Eso está muy bien, además le da una duración y una presentación espectacular. Amelia, Amelia, hola. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Amelia? Acá me tienen trabajando, mira. Ajá, muy bonito el proyecto de hoy. Verdad que sí, es algo diferente. A mí me encanta cuando enseñamos cosas nuevas para que ustedes hagan platica, para que trabajen y para que se animen, se motiven. Cuéntame, Amelia. No, estoy interesada en lo que está enseñando la profesora hoy, me parece muy bonito. Sí, la verdad que es muy bonito y ya nos va a mostrar las famosas ceras. Acá las tienen, mira el paquete, ¿cuántos colores trae? Tienen 17 tonos, Jane. ¿17? Y esto nos alcanza para muchísimo, lo importante es lo que yo les digo ahorita, vamos a mezclar un color con el otro, vamos a no dejar que se nos pierdan los tonos, tenemos muchas formas de trabajar esto. Yo quisiera hacer muchísimas cosas dentro de estas, pero vamos a trabajar algo muy fácil para que no se vayan a sentir que qué miedo hacer esto, no podemos trabajar hasta paisajes, flores, hacer cantidades de cosas con ellas. Bueno, a ver, mira el paquete. Este es el paquete. ¿Es muy costoso? No es costoso, Jane, es, imagínate que es comprar 17 pinturas y las 17 pinturas cada una que están a 3.500. Ah, no, multiplica. A ver, y esto es mucho más económico. Bueno, genial. Ok. Bueno, a ver, ¿cómo es? Bueno, listo. Muero por saber cómo es, muero. Listo, bueno, entonces, ¿ya tú qué le colocaste allí? Los bordecitos a este. Bueno, entonces, como ya esto está seco, yo voy a lijar, debo lijar con una lija suave. Ajá. ¿Ya? Listo. Y ahorita te paso la... Para la otra, pero es que todavía está húmedo. ¿Está húmedo? Sí. Ok. En el papel propalcote también queda muy bonito si quieren hacer cuadros, porque... Bueno, pero ¿cuál es el papel propalcote? Es que ya... ¿Propa qué? Propalcote. Propalcote. Sí, en las papelerías lo consiguen o el papel de fotografía. Ya. Que es brillante. Por hojitas, por perros. Por hojas, sí. Y hacen unas bellezas que, de hecho, yo he trabajado en esto, corto el individual, la forma del individual. Y lo pegas después. Y lo pego después. O sea, en autoadhesivo. También, se puede trabajar, se pega y queda bonito. Bueno, anoten, papel propalcote. A ver, propalcote. Listo. O papel de fotografía. Lo podemos comprar y me imagino que en ese papel deslizan mejor las telas. Claro, y los colores se van a ver mucho más intensos, se ven más lindos. Bueno, pues tenemos que traer el papel, Yany, y trabajarlo. Hay que hacer... Para que las señoras se animen todavía. Hoy vamos a trabajar esto, pero yo sí quisiera que más adelante, Yany, pudiéramos hacer cuadros con el papel propalcote. Listo. Y hacer y enmarcarlos y quedan súper lindos. Pues vamos a hacerlo así como les prometimos este programa, les prometemos el que sigue, el papel. Bien, vamos a una pausa, ya volvemos. Yo estoy acá en esta mesa de exhibición y quiero mostrarles esta bandeja. La hizo Yalit Doña... Marina. ¿Marinita? Doña Marinita. Doña Marinita. Doña Marinita hizo esta bandeja, pero a mí me parece divina. Era una bandeja viejita, metálica, que ella tenía de esas bandejas que contiene uno a veces en la casa económica. Y miren cómo la arregló y le quedó preciosa. Ese fondo que ustedes ven es súper brillante, me encanta, me parece bellísima para colocar sobre un bife, sobre una mesita. Es divina, pero ¿quién va a creer que esa señora ha trabajado tan hermoso y se siente orgullosísima? Y pues a ver, ella no podía creer que fueran a mostrar su bandejita del curso en el programa de Yaliri. Y miren, y acá tienen una bandeja de quesos. Ustedes saben que para Navidad la bandeja de quesos es importantísima. Pues miren, ustedes la pueden realizar, la pueden hacer, la pueden vender, le pueden poner unas paticas, le pueden poner base giratoria. Y es primero un regalo y es un plato necesarísimo de tener en todas las casas. Y acá tenemos, miren, este frutero que me parece divino, véanlo. Y está forrado totalmente en servilleta. Vean qué lindo. Todo esto lo pueden aprender allá, vean, con esténciles. Qué lindo, qué alegre, qué bonito. Todo esto lo pueden aprender allá con Yalit. Y vamos con unos mensajes. Ya están llegando muchos mensajes, Yalit. Vamos a leerlos, me encantan. Me encanta, que lleguen. Bueno, ahí están. Edith Valenzuela. Hermoso proyecto. Yuli Pérez. Dice que está muy hermoso el proyecto. Blanca Nieves. Hermosos proyectos. Mónica Quintana, una fiel televidente. Qué bueno, eso me alegra. Marta Torres. Hermoso proyecto. Divina Oquendo, ella siempre escribe. Qué linda. Interesante, como todos los días. De eso se trata. Ay, qué linda. Oigan lo que dice. Esta es mi universidad del arte. Eso me gusta, me encantó. Muy bueno. Lucero Castrillón. Teleamiga, gracias. No, gracias a ti por estar ahí y acompañarnos todos los días. Marta Lucía Valencia. Bendiciones. Hermoso proyecto. Aquí con libreta en mano para anotar desde Tuluá. Qué bonito. Flor Armenta. Muy bello proyecto. No me pierdo el programa. Bendiciones desde Valledupar. Qué rico que no se pierdan el programa. Un programa que se pierdan. De verdad que es una clase que vale la pena aprender. Bueno, tenemos muchos mensajes, Yali, pero yo sé que estamos, que morimos. Bueno. Por saber cómo es esto de las cerdas. Mira las barritas, tenemos colores brillantes como los fluorescentes. Si queremos trabajar algo fluorescente, también tenemos los mates. Los fluorescentes son los que no nos dan tanto pigmento, ¿no? Ajá. Pero nos dan una luz. Perfecto. Ok. En este caso, cuando yo trabajo con... A ver, yo para las señoras que están viniendo por primera vez o que este año comenzaron a ver nuestro programa, Yali, quiero que les explique lo del pigmento, quiero que les explique lo de la luz, todo eso. Bueno, lo del pigmento es el color, que tenga bastante cantidad de color que me cubra el proyecto o lo que estoy trabajando. En este caso, los colores fluorescentes no tienen tanto pigmento, son brillantes. Son los que nos dan luz. Pero no tapan. No tapan. O lo que será. Exacto. Ah, ya. El blanco es la luz, es el blanco. De hecho, cuando yo quiero dejar una reserva, no trabajo, dejo algo blanco en acrílico para dejar la reserva. Igual es que esto tiene muchísimas cosas para uno trabajarlo. Bueno, listo. Pero vamos a hacer algo muy sencillo y las invito a la academia para que juguemos con todo eso. Listo, qué rico. No lo voy a perder. Perdón. A ver, acá tenemos amarillo intenso. Bueno, primeramente, necesito una plancha. ¿A qué temperatura? Una plancha que tenga una temperatura media, que no sea ni tan bajita ni tan alto. ¿Por qué? Porque si yo trabajo con una plancha tan caliente, lo que hago es derretir tanto y no... Y de pronto quemo el color. Perdón. Sí, señora. Y esta plancha, como ustedes pueden ver, hay planchas viajeras, ¿ya, no? Chiquitas. Pequeñas, que nos sirven para eso. Ajá. Estas planchas no deben de tener ya el vapor. O sea, son planchas que ya no vamos a usar de pronto. Y si la vamos a usar, la debemos limpiar muy bien porque es una cera. Hazme el favor. A ver, entonces, siempre en la casa hay una plancha vieja. Con papel periódico se puede limpiar. Con papel periódico se puede limpiar muy bien, tú lo sabes. Sí. Y para limpiarla, yo a veces que hago, la cojo calor fuerte y comienzo a limpiarla. En el papel periódico o en un trapito viejo. Ajá, bueno. Muero por ver. Bueno, voy a trabajar. Lo puedo trabajar de muchas formas. Es. Puedo trabajar de esta forma. Mira, mira lo que yo voy a hacer. Voy a colocar un color acá. ¿Sí? Yo la tengo, está caliente la plancha. Ajá. Ya, trabajo este color acá. Puedo trabajar este color acá. Naranja. Naranja. A ver. Amarillo. Amarillo, pero quiero un amarillo. Mira, mira la diferencia que hay, ¿sí ves? Sí, claro, el amarillo no pinta tanto como los otros. Yo tengo un amarillo que me va a pintar más. Amarillo bandera. Exactamente, mira la diferencia. Uf, sí, claro. ¿Sí ves? Entonces, vuelvo a repetir los tonos. Puedo repetir este tono. Y eso me encanta. A ver, va a quedar bonito porque son colores. Pero el ideal es no usar una plancha con huequitos. No, antes, Yannick. ¿Mejor? A mí me gusta porque me da textura. Sí, pero limpiar esa plancha después, Yannick. Toca una plancha viejita. Tiene una plancha viejita de ahí. Menos mal, las planchas hoy en día son muy buenas. Bueno, entonces, mira lo que yo estoy haciendo. Hice una de colores bien bonita. La mezclaste. Hice una mezcla. Y ya tengo mi superficie lista. Sí. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Yo ya la tengo lista y comienzo. Entonces, hago arrastres. ¿Sí ves? Uy, yo quiero que muestren eso cerquita porque eso como que hirve. Mira, ¿sí ves? Ella forma como unas burbujitas. Exactamente. Entonces, vuelvo otra vez. Eva. A ver, vamos a ver eso muy, muy cerquita porque es espectacular ver cómo no se enfría, sino que como está caliente, ella misma se desliza. Ella misma se desliza y me hace lo que yo te digo. Estos quemados. Puedo trabajar otros tonos. Sí, ¿cierto? Nelly. Buenas tardes. Pues ahí en ese conversación, pues no le cambiaría los tonos, lo dejaría todos en naranjas. No, en naranjas. Aló, qué pena, qué pena estoy acá embobada con esto, qué pena contigo. ¿Con quién? Buenas tardes, señora Jané, con Nelly Sofía. ¿Cómo estás? Bienvenida al programa, perdóname, pero es que me emocioné viendo esa cena como hervía. Sí, sí, señora, yo también estoy emocionada. Me encantó el programa de hoy. Ay, qué bueno, qué rico que te guste. Está muy chévere, está muy novedoso y quería preguntarle a la profesora si, para uno ir a hacer el curso de las ollas, tiene uno que tener algún conocimiento previo o no. Para nada, mami. Nada. No, allá conmigo comienza desde colocarle la base. Desde cero, solamente llevas tu olla que ahora se consiguen súper económicas y llegas con tu ollita y ya Ayayali te va a enseñar qué productos utilizar, cómo se pega la servilleta, cómo se hace absolutamente todo. Así que, animate para que vayas. Bueno, a ver, ya está todo el colorido sobre la plancha. Entonces, mira, yo quiero ver, si yo hago este arrastre y hago esto, me dan otros tonos, ya. Entonces, mira, es arrastrar la plancha. Le puedo poner más calor. Para que deslice un poquito más. Para que me deslice más y me da, me va a dar otras tonalidades, ya. Entonces, mira. Ayali, ¿esto sí rinde? Rinde muchísimo. Mira, Yane, que yo puedo tocar otra vez donde trabajé. Y se derrite donde quedó. Y se derrite, sí. Entonces, mira que tengo la plancha full. Ya puedo trabajar. Mira lo que yo te decía de las bombitas. Mira que como tengo la plancha todo, me va dando otros tonos. ¿Sí ves? ¡Qué bonito! Yo quiero que quede este naranja fuerte, por ejemplo. Bueno, vamos a ponerle naranja. Hacer más, más fácil. Muy importante, debemos estar limpiando para no contaminar. ¿Por qué? Porque he estado trabajando un color, trabajo el otro. Y debo tener la plancha caliente para poder... Esto no lo pueden hacer los niños, ¿no? Para nada. Porque se llegan a quemar y vea. Naranja con... Con un amarillo. Pero acuérdate del amarillo. Del amarillo, mira acá tengo el amarillo verde. Tengo el... Mira que puse más calor a la plancha. Mira el verde. Verde. No, porque tengo el verde. Ah, no, porque se nos va. Sí, se nos va. Tengo un color acá que lo voy a poner un poquito. Un vino tinto. Y un magenta o... ¿Qué me encanta? Un rojito, bien rojito. Entonces, mira que ya tengo esto. Y lo que hago... Si no lo deslizo tanto, mantengo los tonos. Si no lo deslizo tanto, mantengo los tonos. Mira. Miren, ese me encanta. ¿Sí ves? Súper. Claro. Ese me fascina. Y vuelvo. Y hago lo mismo. Puedo utilizar el mismo tono que tengo allí. Me encanta porque miren esta parte. Se ve naranja, naranja. Y el amarillo también se ve mucho más. Ajá. A ver, eso me gustó. Entonces, ahorita que vas a trabajar, no te afanes. No, me muero por trabajar. Mira, mira, Jan, entonces que hago arrastro. Mira. Ese, ese. Mira, este violeta que lograste. Es medio de esos tonos. Sí. ¿Ya? Si yo quiero mover un poquitico esto y le pongo un poquito de naranja, que es lo que tú quieres. Sí. Y puedo tocar un poquito el que hice allí para que me queden los tonos. Ahí. Divino. No, espectacular. ¿Sí ves? No lo tocó mucho, mira. Ah, sí. Mira acá, por ejemplo, voy arreglando los bordes. Y esto es lo que yo voy moviendo. Hay mucha forma de trabajarlo. Yo lo puedo trabajar. Voy a terminar este para que hagamos otro de otra forma. Este, ¿qué color será? ¿Qué color? Vamos a trabajar el mismo. Terminemos ese en amarillo. ¿Te parece? Sí, me parece. ¿Cómo les parece? A ver, ¿cómo les ha parecido? Ustedes dirán, pero ya no se le olvidó mirar para la cámara. Pero así como ustedes están emocionados, yo también. Porque esto no lo tenemos que hacer porque lo tenemos que hacer. Imagínense, para Navidad, acá veo colores dorados y colores ocres divinos. Bueno, Katherine, mira ese vino tinto. Ay, no, 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 no me quiero perder nada. A ver, ustedes tampoco. Yo voy hablando, voy recibiendo la llamada de Katherine. Katherine, ¿cómo estás? Muy bien, doña Yanet. Ah, bueno. ¿Te ha gustado este programa? Ay, sí, la verdad, la primera vez que veo esta técnica, no, nunca la había visto. No la conocíamos. Qué rico. Algo diferente. Algo súper diferente y súper fácil. Sí, porque acá podemos hacer toda nuestra creatividad, podemos hacer, yo creo que hasta en forma circular, yo no sé, ahorita me lo invento. Se hacen muchas cosas, es que se hacen muchas cosas. Gracias, Katherine, por llamar. ¿Querías preguntar algo? Para felicitarla, doña Yanet, y decirle que yo soy una fiel televidente suya desde cuando estaba con doña Luz. Ay, qué maravilla. Extrañándolas muchísimo hasta que otra vez por fin la pude volver a ver. Qué buena. Me alegra muchísimo. Hace una semana que me volví a conectar porque no, 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 no había visto. Ay, no, pues a ver, tienes que hacernos propaganda, tienes que contarle a tus vecinas, a tu familia, que nosotros volvimos, que estamos acá presentes y enseñando como siempre cosas muy lindas y nuevas para que ustedes aprendan y vendan. ¿Ok? Tan bella, mira qué linda. Bueno, mira. Ay, ese individual está quedando de infarto. Lo voy a voltear un poquito para que ustedes lo vean. Ahí, miren, cerquita. Miren. ¿Se imaginan esto resinado? No. Queda súper rico. Y los colores que va logrando son espectaculares. ¿Listos, Yalit? Súper. Bueno, yo me muero. ¿Cuál es el color azul? Bueno, ya ves. Yo creo que vamos a ver acá azules y verdes. Voy a colocar azul, que a ti te gustan los azules. Me fascinan los azules. Ay, se cayó una pluma. A ver. Bueno, esto, mira, Yanny, ya lo dejo secar. ¿Viste? Muy bien. Y si yo quisiera, con un poquito de foy, le puedo dar. Ah, qué bueno. También, sí, le puedo dar. ¿Le puedo dar brillos? Le puedo dar brillo. Voy a sacar un poquito aquí. A ver. Derrito un poquitico, mira. Y entonces, como ella se derrite, yo lo que hago es que se le... Ay, genial. Se van a ver, mira. Es una otra forma de utilizar el foy, Juan Manuel se va a ir de para atrás cuando vea eso. Que no me va a poner bravo conmigo. No, al contrario, se va a poner feliz. Entonces, mira, que yo le hago y le coloco así, visitos. Unos brillitos. Unos brillitos. ¿Por qué? Porque se derrite. No tengo necesidad de colocar el pegante porque lo que será. No, es que lo coloca y mira, le puede dar. No. Eso está genial. Le coloco y le doy esos visitos, algo así, diferente. ¿Sí lo es? Eso es un cuadro. Bueno, si lo pusiera así como todo regado por todas partes. Es que se pueden hacer tantas cosas. Además, el foil viene en varios colores. Varios tonos y se puede trabajar con el verde, con el azul, con el azul. No, imagínate azul sobre azul. No, 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 no. Que adivino. Eso me encanta. De hecho, si a uno no nos gusta, entonces lo posemos, le hacemos otra vez, colocamos la plancha y lo retiramos. No, eso está espectacular. Bueno, no se muevan porque vamos a utilizar otros colores y vamos a hacer otras figuras. Así que cinco segundos y ya volvemos. Exagerando, ¿no? Bueno, acá estoy. ¿Recuerdan lo que aprendimos hace una semana, fue Yali? Sí, el miércoles. Miren, este qué lindo lo hizo un señor en la clase y vean, creo que te ganó porque lo hizo hermoso. Ah, pero es que la profe... Miren qué hermoso este pesebre encalados. Me parece divino, queda como resinado, está suntuoso, las estrellitas están escarchadas, las tonalidades de las palmitas son divinas, qué tal el vestido de la Virgen. No, está precioso, Yali, y es hecho por un señor en tu clase. Bueno, yo sigo porque no quiero perderme el colorido de estas heras. Acá les voy a mostrar, o tú muestras. No, yo te voy a mostrar, tú, mira, es la forma de cómo podemos distinguir los colores. Sí, porque esto se ve negro. Se ven oscuras, entonces yo digo, primero voy a, con un papel, distingo rayo y ahí defino qué colores son los que quiero trabajar, ¿ya? Mira. Esos tonos son muy lindos. Esos tonos son lindos. Pero entonces, ¿sabes qué me gustaría ahí? Que le dieras un poquito de fucsia. ¿De fucsia? Para que, o un amarillo, o un amarillo. Yo creo que un amarillo. Sí, pero mira ese amarillo, qué lindo, me gusta amarillo. A ver, probemos el fucsia. ¿Este es el fucsia, no? Sí, ese es un morado. Sí, este es un morado. Yo vi el fucsia por acá. Míralo este. Creo que es este. Así, miren. Entonces, esa es la forma de poder distinguir los tonos. Por eso hay 17 tonos. 17 tonos. De hecho, tenemos hasta el blanco, Yannick, que es a veces muy importante para dar luces, que es lo que necesito dar luces. Bueno. Listo. A ver, vamos a ver cómo se dan las luces. Bueno, voy a trabajar con los tonos. Usted trabaja con esto, yo voy a trabajar con verdes y con amarillos y con naranjas. A ver. Pero es otra forma de que yo lo voy a trabajar. ¿Yo cómo puedo trabajar? Yo puedo trabajarlo de esta forma, rayando, haciendo unos rayones. Entonces, luego hago esto. Vamos a ver si es más fácil. Es igual. Sino que lo voy a trabajar diferente acá. Puedo trabajar círculos. Lo hemos hecho de muchas formas. ¿Ya? Si tú quieres, ahí hay otra plancha para que trabajes. ¡Ay, sí! Ahí hay una plancha. ¿Ya la viste? Sí, ya la vi. Ok. Listo. Entonces, mira que yo aquí ya tengo esto y puedo, la plancha la tengo caliente. Y empiezo a jugar con ella. Mira, Yane. Ah, y eso así me gusta. Que cuando no se revuelve, no se combinan tanto, tanto. Entonces, me deja ver los tonos. Y de hecho, tengo la plancha caliente, ¿no? Eso sí, tienen que tener mucho cuidado de no irse a quemar. Esto es jugar, esto es un trabajo que se hace prácticamente, hemos hecho individuales en tres, cuatro horas. Y nos quedan súper, súper bonitos. Bueno, Yali, pero esto, por ejemplo, tú los tienes resinados acá. Ajá. ¿Se puede resinar sobre la cera? Se puede resinar sobre la cera. Ojo, no podemos colocar laca, porque la laca lo que hace es activar la cera, ¿no? Yo lo que tengo que trabajar es un sellador lijable que esté al agua, con el que siempre, siempre les menciono. Hay que trabajar con un sellador lijable. Mira. Entonces, me queda esto, pero yo quiero hacerles unos efectos bien bonitos en esta, con esta forma, Yane. A ver. Quiero que tú lo veas. A ver, yo quiero ver eso. ¿Para qué? Te des cuenta que cuando yo hago arrastre, yo puedo trabajar lo que quiera aquí. Mira. Miren, eso forma unos abanicos espectaculares. Mira, mira lo que yo puedo trabajar sobre esto. ¡Guau! Es que el movimiento que yo le haga a la plancha, es mi movimiento, ¿ya? Y entonces, puedo volver otra vez y colocar. Está full el calor, ¿no? Sí. ¿Sí ves? Pero es que esa es la idea. Cuando estamos trabajando con una plancha o con un horno o con una estufa eléctrica, colocamos nuestra cera y lo podemos trabajar con pinceles también. ¿Ah, sí? Claro, siempre y cuando tengamos caliente la base. Que esté derretida. Sí. ¿Ya? Entonces, mira que yo puedo... Y tocar. Se forma una figura abstracta espectacular. Y hacer cosas. Mira, yo puedo jugar mucho con ella. Y el problema es que hay que tenerla caliente. Mira. Genial. Bueno, ustedes ya saben, estas barritas las consiguen donde Yalit. Consiguen, lógico, los 17 colores. Vale la pena porque, a ver, en una mañana hacemos una belleza de individuales. Esto realmente es arte en pintura. Es arte, es manejo, es jugar, es hacer figuras y hacer... Combinación de colores, contrastes. Y yo puedo, mira, cuando yo hago estos arrastres, si yo tengo la plancha caliente y hago estos arrastres, mira las figuras que me puede dar. Unas vetas divinas. Sí, lo que puedo también es jalar, jalar, jalo y me hacen cosas, mira. Espectaculares. ¿Sí ves? Ajá. Pero debo tener la plancha caliente para que me den estos efectos. Yo estoy fascinada, yo no sé ustedes, pero yo estoy fascinada. A mí esto me encanta, algo diferente, algo nuevo. Pero bueno, acá tengo otra plancha. Tú vas a trabajar, yo quiero que hagas algo, quiero ver. Vamos a ver si calienta. Entonces, ¿sí le caliento? Acá la tengo. No, hasta ahora la estoy prendiendo, Yalit. Bueno, entonces mira, Yalit. Vamos a ver si me funciona. Uy, sí, sí me funciona. Cuidado. Yo estoy pintando en azules, estoy pintando colores azules, estoy haciendo esto. Bueno, coloco bastante o poquito. Bastante, coloca bastantico, sí, para poder y ya vas a jugar con los otros tonos. Vamos a jugar con los tonos. Amarillo, tú me decías que pusiera violeta. Sí, pongo violeta. Acá, violeta. Acá estoy colocándolos en mucho desorden. Ajá. Siempre debo tener, limpiando la plancha. Aquí se forma un poquito, les recomiendo que pongamos papel periódico, de verdad. Porque lo podemos recoger y botar. Y en cambio aquí con el vidrio, de pronto, qué pena con su merced. No, más tarde lo limpia. No te preocupes, me interesa, es que las señoras aprendan. Ya más tardecito nos ponemos pilas en la limpieza. Y entonces yo puedo... ¿Con qué lo podemos limpiar? ¿Con agua caliente? Con barzol. Con barzol, alcohol. Sí, con tiner lo podemos limpiar. Mira la cantidad de colores que estoy colocando acá, Yalit. Bueno, chévere, vamos a ver. Vamos a ver, Lífra. Aquí estoy trabajando con un negro sobre los tonos que tengo debajo. Ajá. ¿Ya? Si yo no quiero el diseño que no me gustó, entonces... Lo derrito. Lo derrito. Le pongo más amarillo. Le pongo más amarillo. Ese está muy lindo, por ejemplo. Y estoy trabajando con un negro, que el negro siempre es, ya, complicado, pero mira, me da unos tonos, un verde, y además que está tan caliente, que eso es lo que me hace dar. Queda elegantísimo. Queda elegantísimo. Mira. Esto le toca a uno hacerlo por la noche porque se acalora, ¿no? Claro. Ahorita que acabamos de hacer. María Lisa. Hola, María Lisa. Voy a planchar este, ¿te parece? María Lisa, quiero que veas lo que voy a hacer con los azules que coloqué. Sí, estoy pendiente, estoy pendiente porque qué programa tan maravilloso. No te entendí, ¿me repites, por favor? Que estoy pendiente porque esta técnica está maravillosa. No, es que está divina. Acá me ves, me siento como niña chiquita con los colores, con piezas. Con esos efectos de la plancha de la señora, la tallerista, qué maravilla. Ya, lindo. Gracias por volver, por alegrarnos de verdad a las tardes, porque aprendemos muchísimas cosas. Cada una se inclina por lo que le gusta. Claro que sí. Pero yo tengo una pregunta concreta. Yo soy una guardadora como compulsiva de tarros, de galletas y tengo unas... No eres la única. No. Entonces yo quería preguntar si con esas latas de galletas o yo tengo de una marca muy famosa de toda la vida, colombiana, guardo jarritos que el teflón se ha ido dañando. Ah, ya sí. Con ese se puede aprender a lo de la hollita. Claro que sí, señora. Claro. Mira, todas las sartenes de teflón que se nos van dañando y a veces nos da pesar botarlos. Pues ya sabes, te vas con tus sartenes viejitos, con tus ollas y allá con Yalil las van a decorar y las van a dejar de Navidad. O al contrario, puedes hacer un reloj, puedes hacer tantas cosas lindas. ¿Verdad, Yalil? Sí, sí, se han hecho muchas cositas. De hecho, estamos trabajando mucho en Navidad. Ajá. Porque las señoras están pensando en dar un regalo, ¿ya? El dar el regalo para la amiga, para la familia. Y hacen uno y todo el mundo se enamora de que yo también quiero, que yo también quiero. Entonces... Dale, mi plancha como que... Ah, no, ya. Ya, no le calienta. Si no, ya. Porque he sabido terminar acá. Le voy a enseñar algo más, pero tú lo vas a hacer acá. A ver, no, dale. Dale, 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 porque yo sé que las... Yo estoy haciendo... No. Estoy combinando acá. Ok, dale. Vamos a una pausa y ya hacemos mi combinado que realicé. No se muevan, ya volvemos. Yo acá ya comencé a derretir los tonos que coloqué. Quiero que lo vean. Miren mis rayones que hice, cómo se están convirtiendo y cómo se están mezclando con el calor de la plancha. Acá lo tienen. Ponle más eso. Mira. Yali, mira mis rayitas, cómo están combinándose. Sí, ¿sí ves? Mira. Creo que voy a colocar otra cantidad de acá. Entre más cantidad coloca. Ajá. Bueno, Yali, otra cosita, un tic que les voy a decir. Cuando ya hemos terminado de colocar las ceras, ¿qué podemos hacer? Si no queremos para cuadros, si queremos hacer esto, por lo menos hacer un diseño, a esto yo le puedo colocar esténciles, puedo trabajar un acrílico. Pero primero debo trabajar con un sellador lijable al agua, por favor. No podemos usar una laca, porque lo que hago es activar la cera. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Es colocar un sellador al agua, dos capas, lijamos y queda listo para resinar. Otra cosita que les quería mostrar es que si yo quiero, con un pañito, con una franela, con algo que esté suave, yo puedo quitar los excesos de esto y sacar un brillo. Ajá. El brillo, yo puedo brillar esto, después de que yo ya he sacado el exceso, ella le voy dando un brillo. ¿Para qué? Para que me quede más suave e integro un poquito más los tonos y me queda mucho más fácil colocar el sellador. ¿Sí lo ves? Sí. Entonces, yo que hice el otro, lo tengo aquí. Bueno, ya acá me van a pasar la cuenta a la mesa. Bueno. ¿Tengo que usar? Papel. Papel. Bueno, mira este que fue el primero que hice, que está más seco. Y lo que voy a hacer es darle un poquito más de brillo y le quito los excesos. Mira que aquí hay unos gruesitos. Entonces, ¿yo qué hago? Es brillar, quitarle el exceso. En el papel se ve súper lindo el brillo. Mira que este quedó súper bonito. ¿Tiene? Mírame. Súper lindo, va brillando divino. Y cuando ya está el exceso, que ya hemos quitado todo el exceso, aquí ya les expliqué toda la clase. Mira que va dando brillo. Ya aprendieron. Mira que va dando el brillo. A medida que yo le voy quitando los excesos, él va brillando. Es una cera, por lo tanto, todas las ceras cuando se brillan, cuando se pulen y se quita el exceso, va brillando. Entonces, a ver. Mira que como la tabla está caliente, mira que yo puedo, la tabla está muy, muy caliente y yo puedo ir haciendo también figuras. Claro. Con la misma cera. De hecho, podemos trabajar cuando está tan caliente. Yo sobre esto, yo puedo trabajar con un pico pie, con un, con un lapicero que no tenga tinta o con un... Puedo escribir. Sí, y sacar. Figuras. Sacar figuras. Yo puedo coger con el estilete o con un punzocito y hacerle figuras, sacar flores, sacar lo que quieran. Muy versátil, ¿no? Bastante y fuera de eso, ¿qué? Es único porque es su diseño, su carga. Claro, nadie puede hacer uno igual. Yo no puedo hacer lo que tú estás haciendo porque tú colocaste tonos. Estos tonos y mira que con el brillo le voy a quitar. Yo parezco una niña chiquita, ensayando colores, pero me parece lindísimo porque ahora voy a colocar derretidos los morados sobre el azul y vamos a ver qué logramos. A ver qué le da. Mira, no sé si alcanzan a apreciar, pero cada vez que yo le paso la franelita, que tiene que ser muy suave, voy quitando los excesos y va brillando más la madera. No, esto es para jugar y distraerse. Esto es una terapia, te cuento. No, Janice, le cuento que yo... Esto es una terapia. Cuando yo comencé, yo comencé haciendo como paisajes y yo veía por allá, mira un árbol, mira esto, mira lo que se ve. Claro, uno se va imaginando cosas divinas. Pero en este caso, pues, estoy trabajando esto que es mucho más sencillo para que no se vayan a complicar. ¿Esto bota humo? Claro, es por la cera. Sí, claro que sí. Mira, y entonces, ¿cómo quedó ese? Quedó bonito. Ahora voy a mirar este y le voy a quitar los excesos. Este quedó más oscuro. Genial. La verdad que uno puede hacer unos cuadros súper lindos. Mira. Esos están divinos, Janice. Y si ves, mira, el brillo que le voy sacando a medida que yo voy... Vas frotando. Frotando. Pero mira que yo sobre este, que le puse este combinado, puedo hacer un paisaje, armar un paisaje y me queda como un degradé. ¿Vas a seguir trabajando? Parece genial. No, Yali, yo te voy a dejar a ti porque creo que estoy haciendo estragos acá. Entonces, tú tienes el vidrio que protege y me da miedo seguir trabajando sobre la mesa. El vidrio que protegemos. Ajá, listo. Ahorita te lo paso para que tú lo termines porque me da miedo con la mesa. ¿Qué le vas a hacer ahí? Lo que tú quieras. Ok. Acá tienes las tonalidades. Pero mira que no se ve mal el... Lo que pasa es que está muy caliente y la mesa también se me calienta. Entonces, le voy a bajar un poquito la tonalidad y me regalas uno de los colores. Mira, acá tienes los colores azules, verde, fucsias. El azul que me gusta, este. Ajá, a ver, dale tú porque la verdad... El calor. El calor, el calor que te dio. Sí. Entonces, mira. Hay que colocar cera sin miedo. Ya. Eso está muy bonito. Le voy a bajar un poquito. Y los colores que tú colocaste. Ajá. Los puedo tocar otra vez. Sí, sobre el vidrio va a ser mucho más fácil como limpiarlo. Sí. Que sobre la madera. De hecho, si tú quieres, puedes trabajarlos de esta. Claro, ahí está ya colocando mucho calor. Y trabajo luego lo dejo así. Hacia abajo. Hacia abajo. Porque va desvaneciendo. Miren, eso me encanta. Sí, ¿sí ves? Entonces, toco por acá. Bueno, yo creo que este programa ha sido de fascinación para todas ustedes, para los señores. Ya tienen una idea diferente para hacer cuadros individuales, lo que ustedes quieran. Mira. La creatividad. La creatividad nuestra es maravillosa. Los invito a que trabajen, a que hagan, ya saben cómo se resina, ya tomaron nota. Yalit, como siempre agradecí. Yalit, como siempre agradecidísima contigo, ella es una amiga divina, que siempre le digo, Yalit, te invito, quiero algo nuevo de lo que tú haces. Y me dice, listo, Yanet, me encanta llegarle a todas las señoras. Para mí, un placer estar en sus casas, ya saben, las quiero muchísimo, muchísimo, y me encanta que trabajen y hagan plática. ¿Verdad, Yalit? Claro que sí. Y esto, de verdad, yo les animo para que vayan y hagan sus talleres. Es muy rápido. Bueno. Y que no lo tiene todo el mundo. 316-454-6286, le repito, 316-454-628662, calle 5316-33, local 202, centro comercial Mundo Arte, de 10 a 1 y de 2 a 5 todos los días. Bueno, un besito y los espero en mi próximo programa. ¡Gracias! ¡Gracias!